La semana que viene, las vacaciones de julio, que pueden ser días de descanso o también pueden ser una oportunidad para conocer nuevos caminos y buscar cosas en las que capaz que no pensaste nunca. Por ejemplo, en el norte de Uruguay podés ir a un safari minero, recorrer túneles donde hay amatistas, donde se extraen las amatistas, ágatas, conocer qué pasa después con eso y cómo se transforma en una joya. Bueno, sobre este proyecto y otros más, vamos a charlar para contarles de qué se trata este safari. Ya recibimos a Mateo Acosta en nuestro programa, responsable del Hotel Casino San Eugenio de Artigas y del safari minero. Bienvenido, Mateo. Muchísimas gracias por estar acá. Buen día. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, contanos primero de qué se trata, qué es un safari minero. Bueno, un safari minero es una actividad turística que organizamos en Artigas desde el Hotel Casino San Eugenio de Cuarém, que permite conocer en un paseo guiado de unas cinco o seis horas todo el mundo de la extracción de las amatistas y de las ágatas en el Uruguay. Empezando por la recorrida por la mina, con toda la explicación geológica, cómo fue que se formó, por qué está ahí, cómo llegó hace 135 millones de años a formarse esos cristales. Luego, todas las técnicas de extracción, de búsqueda, de procesamiento y termina en el taller, donde se ve en el showroom, la pieza terminada. Luego de recorrer todo por dentro del proceso industrial, todos los pasos que da la piedra, desde que llega en bruto hasta que sale en piezas. Adornos de mesa 100, 200 gramos, hasta piedras de 25 toneladas. Se pueden ver, como están viendo allí en las imágenes, ¿no? Ágatas, amatistas, ¿se pueden ver así como las estamos viendo ahí? ¿O hay que audizar mucho la vista para poder encontrarlas? No, están en todos lados. Se pueden ver en la cantera, las pueden ver en el piso, en las paredes, todavía quedan incrustadas, todavía ahí sin sacar. Se pueden ver las que están sacando y en los talleres se pueden ver de todos los tamaños y a cualquier nivel. Es una propuesta que no se había hecho todavía, ¿no? O sea, en plan paseo turístico para recorrer en familia. Nosotros lo estamos haciendo desde el año 2015 aproximadamente, que lo creamos como una búsqueda de generar movimiento turístico en Artigas a efectos de desarrollar la actividad del hotel. Es súper original, ¿no? Recorrer una cantera, todo, interactuar con esto es... Sí, lo que se busca es que la gente, el turista vaya y con el guía aprenda todo el proceso, toda la historia. Tiene mucho, engloba muchas cosas súper interesantes. ¿Cuánto tarda el paseo? Unas cinco horas más o menos. Cinco horas, Gabriel. ¿Cuándo comienza la historia de la explotación de las ágatas y las amatistas ahí en Artigas? Fines de 1800, una familia de alemanes en búsqueda de alejarse un poco de la zona de Brasil donde estaban trabajando en esto, porque parecería que ya había muchos en lo mismo, descubren las ágatas que afloraban en la tierra y desde ahí empieza. Primero, juntando lo que estaba en la tierra a flor de suelo, después empiezan con barretas y con métodos rudimentarios a bajar hacia la roca y después van descubriendo que hay toda una formación debajo de la tierra, debajo de los cerros, que se generó, como les decía, hace 135 millones de años por una serie de derrames de lava donde ahí esa capa que se llama basalto encierra a las geodas de amatistas. Ahí empiezan con dos métodos, o el de cielo abierto, que es ir descapando ese basalto y sacando todo lo que sale, o el de túneles, que es ir metiéndose en el basalto y buscando en los túneles para encontrar las geodas más grandes. Es lo que te iba a preguntar, por lo que estamos viendo, hay dos tipos de explotaciones, una en una cantera a cielo abierto y el otro lo que se tiene como una mina bajo tierra. Exacto, sí, en Artigas... Se visitan las dos. Se visitan las dos, en las dos se explican, en la de cielo abierto, como está todo el residuo, lo que va quedando, también el turista puede ir encontrando alguna cosita e ir siendo minero por un rato. ¿De qué depende ir hacia un modelo de explotación o el otro? ¿Ir hacia la cantera o a la mina subterránea? El método no es muy científico, no hay forma de hacerle una radiografía al suelo ahora donde están las mejores piedras. Ese olfato del minero que va buscando y va encontrando y donde cree que hay piezas más grandes que pueden tener mayor valor por salir enteras, lo hace por túneles. Donde hay mucha pieza chica, van rompiendo y sacan roto y lo transforman en unas piecitas que se veían ahí en una mesa. Más allá de este está también la Ruta del Oro. ¿Qué es la Ruta del Oro? ¿Uno va ahí encontrando oro por las minas? Eso es lo que forman el safari minero en Artigas y la Ruta del Oro que es en Minas de Corrales, en Rivera, la llamamos Turismo Minero. Es una asociación que hicimos entre dos hoteles, la Posada del Minero en Minas de Corrales, el Hotel Casino en Artigas, para tener un poco más de fuerza y para posicionar mejor la región norte del país. Trabajamos, es como si estuviéramos en las dos puntas de la región, Minas de Corrales está yendo por Ruta 5, pasando Tacuarembó a mano derecha, Artigas está casi llegando a Rivera, a mano izquierda, a 100 kilómetros más. Y en ese eje tenemos la minería de agatas y amatistas en Artigas, la minería de oro en Minas de Corrales y en el medio una cantidad de propuestas de naturaleza, enoturismo, turismo de compras, turismo cultural, carnaval, asado en la frontera. Y Minas de Corrales tiene la Posada del Minero, donde ahí hacen la Ruta del Oro. La Ruta del Oro es un recorrido por la historia de la minería de oro en Uruguay. Se visita en otro paseo lo que va quedando de la minería actual, pero el paseo de la Ruta del Oro es la historia, que empieza en la represa de Cuñapirú, que es la primera represa hidroeléctrica de América Latina, que se hizo en Minas de Corrales para mover los molinos que molían la piedra para sacar el oro. Y para mover unos arrocarriles que traían en volquetas desde las minas, desde las canteras, la piedra hasta la mina. Es decir, ahora no puede ir una persona a agarrar oro o ver qué pasa con ese oro, no. No, el oro tiene un proceso bastante más... Puede haber algún interés. Y lo que sí hace este paseo es tratar de que la gente, de que el turista entienda primero lo que fue para aquella época. Mediado de 1800, una represa hidroeléctrica en el medio del Uruguay, que se armó trayendo las cosas por barco hasta Salto y en carretas, también en Corrales. Luego un pueblo minero, el primer pueblo minero del Uruguay, que ahora están las ruinas. Se visitan también los túneles, que a diferencia de los de Artigas, los túneles azamatistas son enormes. Entra un camión, una máquina. Los túneles del oro, entra una persona apenas. La típica galería minera. La típica galería minera, hecha a mano, aparte. Y eso también es súper interesante, porque se puede recorrer todo el pueblo de Minas de Corrales. Se podría recorrer todo el pueblo de Minas de Corrales por abajo, si lográramos unir todos los túneles que ya están abandonados. Se está haciendo un mapa de eso para que la gente entienda. Pero como turistas nos podemos meter unos 50, 60 metros adentro de un túnel donde la guía o el guía nos explican bien cómo trabajaba el minero en aquella época y todo lo que se hacía ahí adentro. Ese es el de Minas de Corrales. ¿Cómo le está yendo a la industria minera de Artigas? Porque no es histórica, sino que es actual, digamos. ¿Le está yendo bien en este momento? Sí, le está yendo bien. Obviamente, como cualquier mercado en la pandemia, tuvo sus tropezones. pero tiene un buen mercado en China, en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil. Y están trabajando. Obviamente, deberían estar mejor, pero están trabajando. Bien, Mateo Acosta, responsable del Safari Minero y del Hotel Casino San Eugenio en Artigas. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a tener que ir.